Mujeres que me abrazan ya sin dudarlo Pero no hay nada que me active más que escuchar tu voz Nadie te quitará lo bailado si nunca has bailado Que nadie te quite lo bailado ni lo que has logrado Y aunque me muera en el intento Mejor no ahogarse en los lamentos Tenemos tiempo antes de que se nos escape el sol Nadie te quitará lo bailado si nunca has bailado Nadie te quitará lo bailado si nunca has bailado El cuento que nos cuentan no suena raro Vamos a rebelarnos si nos hace daño Me voy a la montaña a rescatar lo que nos pasó La noche me estimula con su ruido blanco Y todos esos pibes se casó mi bando Pero no hay nada que me active más que escuchar tu voz Y aunque me muera en el intento Mejor no ahogarse en el intento Tenemos tiempo antes de que se nos escape el sol Tengo una rosa en el intento Tengo una rosa en el testamento Una ilusión y un presentimiento Un mismo viento Pegan nuestras caras volándonos Nadie te quitará lo bailado si nunca has bailado Nadie te quitará lo bailado si nunca has bailado Si nunca has bailado Nadie te quitará lo bailado si nunca has bailado Nadie te quitará lo bailado si nunca has bailado Nadie te quitará lo bailado si nunca has bailado Lo que ocurre en el intento Nadie te quitará lo bailado si nunca has bailado Lo que ocurre en el intento Bailado En el intento Pa, 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 pa En el intento